Quiero compartirles que el porcentaje hasta este momento entre los nueve estados de la república nos pone en el tercer lugar de la entidad más votada en términos porcentuales. Solamente abajo de Tabasco, que es un edén, ¿verdad? Y solamente abajo de Chiapas. Es decir, después de Chiapas y de Tabasco, Puebla está en tercer lugar en la votación nacional. Sin duda es...